Vamos a escuchar con amor, con amor Vamos a escuchar la palabra del Señor Vamos hermanos toditos con valor Vamos a escuchar la palabra del Señor Cuando es parte de este mundo engañado Me postre a los pies de mi amable Salvador Y él con su manto mi alma cobijó Y con su gracia mi ser santificó Cuando él se fue mandamiento nos dejó Ama a tu hermano, eso sí lo quiero yo Que cuando venga nos haya santa unión Y recibiré su eterna salvación Cuando él se fue gran consuelo nos dejó Que iba a preparar la mansión que prometió Cuando al mundo de nuevo yo vendré A vuestro lado por siempre yo estaré Vamos a escuchar con amor, con amor Vamos a escuchar con palabra del Señor Vamos hermanos toditos con valor Vamos a escuchar con amor, con amor A escuchar la palabra del Señor Vamos a escuchar con amor, con amor Bueno, muy bien Ya hemos escuchado el canto de entrada a cargo de los hermanos misioneros de Cristo Recordemos también de que cada uno de los cantos pues son especiales Y a través de ello pues nosotros podemos reflexionar Y también pues a través de ello pues Dios nos habla también Siempre y cuando pues nosotros lo analicemos Vamos a continuar, sabemos de que no podemos también continuar con nuestro programa Sin antes pedirle la dirección a nuestro Padre Celestial Ya que a Él le debemos todo lo que nosotros poseemos La vida, la salud, los alimentos, en pocas palabras todas las grandes maravillas Vamos a recibir con nuestra oración de entrada A una persona pues muy especial Una de las personas en las cuales pues en nuestra comunidad es un gran predicador Una persona que lleva años en la palabra Estoy hablando de nuestro hermano Pedro Escalante Brindémosle fuertes aplausos por favor Así es de que vamos a concentrarnos Si usted trae alguna necesidad Pídaselo a Dios, déjelo todo en sus manos Y verá como Él obra grandes maravillas Bienvenido hermano para ustedes el tiempo Gracias Bien hermanos y hermanas Muy buenos días Hoy estamos una fecha de 17 de octubre Lunes 17 de octubre del 2022 Pues en este caserío siempre se ha llevado a cabo esta celebración de la palabra de Dios Pero a través del apóstol San Lucas Recordando al apóstol San Lucas Que fue un hombre muy apegado a Dios Él cuando Dios lo hizo el llamado Y él se levantó y él dice que sí Y Jesús dijo ven y sígame Para mí es un ejemplo El apóstol San Lucas Un gran discípulo del Señor Jesús Entonces a cada uno de nosotros Que San Lucas es un ejemplar Ejemplo a seguir El Evangelio de Jesús Pues hoy en esta mañana Aquí nuestros hermanos, hermanas Los estamos celebrando Con el fruto del trabajo Con los elotes Con los frijoles Con las habas Con las flores de ayote Y con los ayotillos Entonces Eso es Va a ser la comida y bebida Hoy Al almuerzo Yo un día platicaba Allá en el otro lado En una finca Estaba yo trabajando Y como ahí Me gustaba mucho también De preguntar Que O que celebraban allá En su comunidad Él me dijo El apóstol San Lucas Y allá Y allá O que dan En el almuerzo Allá Es el tiempo De arroz El tiempo De arroz Cuando están Levantando el arroz Puro arroz El arroz La comida Entonces Ahí Yo platicé un día Con un Un hermano De allá Entonces Nosotros aquí Pues así Este es el día El día de San Lucas De su muerte De San Lucas Entonces Es inolvidable Es inolvidable Hermanos Entonces Todos De pie O de rodillas Lo podemos hacer O hagamos de rodillas Porque aquí hay espacio Los que pueden Y los que no pueden Pues que no Diciendo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amante Padre En esta mañana Estamos aquí Reunidos En tu nombre Señor Jesús Preséntate En este día En este En esta celebración De tu palabra Ayúdenos a comprender Muy bien Tu palabra Señor Pero antes Vamos a confesarnos Porque quizás Faltamos Y fallamos Por cualquier momento Diciendo Yo pecador Me confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes Hermanos Que he pecado Mucho De pensamientos Palabras Obras Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso Ruego A Santa María Siempre Virgen A los ángeles Y a los santos Y ante ustedes Hermanos Que roguéis Por mí Ante Dios Nuestro Señor Amén Amén Amante Padre Amante Padre Yo sé que tú Estás aquí presente Aunque estos ojos No te ven Simplemente Pero te siente Nuestra fe Conquistadora Y haz que Vamos a comprender Ver siempre las verdades Que tú Tanto nos exija Señor Ojalá que tú Nos vas a ayudar Ayúdenos para seguir adelante Sin desmayar Aumente nuestra fe Y Señor Pues por todos Nuestros hermanos Que aquí estamos Inclinados En tu presencia Bendícenos Bendice este día Bendice nuestra vida Bendice Nuestra familia Bendice Nuestros Nuestra entrada Nuestra salida Nuestros labores Todo lo que Nosotros realizamos Nuestros trabajos Ayúdenos Padre Porque en ti Estamos confiando Señor En esta mañana Vamos a realizar Estos eventos Pero en tu nombre Tuyo Se va a realizar Todo Va a haber cantos Va a haber oración Va a haber predicación Van a haber Algunos Actos también Como nuestros hermanos Que se han Han preparado Señor Jesús Te pido por todos Los enfermos Que están En los hospitales En las casas En los caminos Ayúdenos Señor Te pedimos por todos Los encarcelados Bendice Señor Porque tal vez Hay algunos Están cumpliendo Sentencia Que tal vez No han hecho Nada Ayúdenos y Bendícelos también Señor Bendice también A todos nuestros Hermanos y hermanas Que han emigrado A Estados Unidos Bendice Señor Dales salud Trabajo Y un feliz retorno Con sus familias Por esto hermanos Roguemos al Señor También te pido Señor Por la paz del mundo Que haya paz En nuestros hogares En especial En nuestras comunidades En nuestros pueblos En nuestro país En todo Centroamérica También me voy Por allá Por Europa Donde está la guerra De Rusia A Ucrania Y en otros países Que llegue ya pronto La luz de tu evangelio Ahí Porque hay Muertes Hay sangre Corriendo Hay tantas Tantas penas Y dolor Por estos hermanos Con tu poder Señor Sean Combatido Esas Esas armas Porque esas armas Son mortíferos Eso no es No es tu mandato Es mandato del hombre Y al final de cuentas Si se hace una guerra De nada sirve ¿En qué terminamos? En nada Y tu Señor Nos has llamado A un A un evangelio Que nos Que nos prometemos Todos Que nos amemos Todos Que nos unimos Todos Para Algún día Encontraremos Nos Nos encontraremos En tu presencia Ayúdenos Padre eterno Te pido Señor O te damos Gracias También Por nuestras Nuevas cosechas Que ya están Logradas Así es de que Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Que tú no Nos desemparas Todo lo tenemos Únicamente Hay que trabajar Y por esto hermanos Roguemos al Señor Vamos a orar Como nuestro hermano mayor Nos enseñó Que es Jesús Un día tus discípulos Se acercaron Y te dijeron Y te dijeron Señor Enséñenos a orar Y tú los contestaste Lo tomamos en el evangelio Según San Mateo En según San Lucas Once uno San Mateo Nueve Nueve En adelante Diciendo Cuando oren Oren así Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Haga tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes De caer en tentación Mas líbranos De todo mal Libranos Siempre Señor De todos los males Y concédenos La paz La unidad En nuestros días También vamos A saludar A la Santísima Madre Que es Madre de Cristo Madre de la Iglesia Madre nuestra Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rogad por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria sea Dada al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Que nuestro servicio Ha quedado abierto En el nombre Del Nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Muchas gracias Nuestro hermano Pedro Fuertes los aplausos Para Dios Padre Todopoderoso A Él Le debemos todo Por Él Estamos reunidos Hoy acá Y por Él Tenemos Lo que tenemos Aquí enfrente Lo que está representado Por acá Ustedes pueden observar La maravilla El regalo Que nos da Todos los años Su bondad Es tan grande Con nosotros Que tenemos Para subsistir Tenemos para comer Y esto se lo debemos Literalmente A Dios Padre Así que Le debemos Todo, todo A nuestro Dios Así que En este momento Le voy a ceder nuevamente El tiempo A los hermanos misioneros De Cristo Para que nos puedan Delitar con dos cantos Para continuar Con la agenda Programada Para el día de hoy Y usted Hermano y hermana Siéntase feliz Siéntase contento Siéntase gozoso Porque el día de hoy A eso venimos A estar alegres A estar contentos Si tenemos alguna Preocupación Algún problema Pues olvidémonos Un poquito Intentemos dejar Eso un poquito atrás Porque hoy Nos vamos a gozar En la palabra Del Señor Ahora sí El tiempo Con los hermanos De misioneros Sin Cristo Muy bien Queridos hermanos Y hermanas Para todos Muy buenos días Buenos días Hermanos Y hermanas Quien vive Y con Cristo Y con María La iglesia ¿Quién es la iglesia hermanos? Nosotros Hermanos y hermanas Brindémosle un fuerte Aplausos Bueno Interrumpimos un momento Por ahí Al ministerio Para darle lectura A los reportes El agradecimiento cordial A quienes por ahí Están conectados Con nosotros A esta oportunidad Allá en diferentes lugares A nuestro hermano Rodrigo Nuestro hermano Rubén Nieves Nuestra hermana Yoli Dice Bonita transmisión En Tapachula Estoy viendo Dios bendiga A las de Radio Voz Católica Dice Muchas gracias Hermana Dios lo bendiga También Felicidades Para los hermanos En Nueva Reforma Dice Muchas bendiciones Bonita transmisión Dice por acá Saludos a nuestro hermano Edgar Lionel Un saludo cordial Nuestro hermano Toño Nuestra hermana Mary Dice Bonita transmisión Nuestra hermana Saide Bendiciones Gracias por estar al pendiente Nuestra hermana Rufina Rivera También Conectada A nuestra transmisión Gracias por escucharnos Gracias por estar Al pendiente De la radio A través de Frecuencia Modulada 103.1 Y como también A través de nuestra página Oficial Música 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 Como un granito de mostaza Eso dice el Señor Si tuvieras fe, tuvieras fe Como un granito de mostaza Música Eso dice el Señor Música Tú lo dirías Música En las montañas Música 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 En las montañas se moverán Se moverán, se moverán En las montañas se moverán Se moverán, se moverán Música Música Si tuvieras fe, tuvieras fe Como un granito de mostaza Música Música Eso dice el Señor Música 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 Si tuvieras fe, tuvieras fe Como un granito de mostaza Música Eso dice el Señor Música 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 A los enfermos Música 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 Sanarse, 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 sanarse Música 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 Si tuvieras fe, tuvieras fe Y se acabó Bueno, vamos a seguir con el otro canto que dice Soy soldado escogido de Cristo Amén, hermanas Seguimos cantando, ya nos vamos Bueno, seguimos Música Misioneros de Cristo Para la honra De nuestro Señor Jesucristo Música Música Soy soldado escogido de Cristo Mensajero de Cristo Mensajero del Señor Que mandó A luchar contra el mundo y la carne A vencer y a morir sin temor Música Todo el mundo escuchó tus palabras Y dijo no se puede quejar En el día de la recompensa Que el Señor a todos nos dará Música En San Mateo capítulo 7 Verso 21 Nos dice el Señor No todo aquel que me dice el Señor No por eso se salvará Música El que cumple los diez mandamientos La corona Señor me dará Música 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 Ya que hoy Todos los que estamos aquí Estamos en vida hermano Ya cuando Estamos Ya Lejos de aquí Ya no podemos venir Hasta tan tarde al Señor Pero hacemos el tiempo Hay una oportunidad Música No hay excusa Que libre al hombre Y ninguno se puede quejar Todo el mundo Soy yo Succar La palabra Divina de Dios Música Música El Señor Le dirá A sus hijos Si ahora Se quieren salvar No me aguarden Que el sol se les ponga Hijos míos Vengan sin tardar Música En los galas Nos dice el Señor Cosas sucias Cielo Y no entrarán A de un periós Por nicario Música Y borrachos Ahí no entrarán Amén Fuertes aplausos Hermanos y hermanas Estamos Hoy en una alegría Estamos de fiesta Con el Señor Bueno, muy bien Ya nos hemos deleitado Con dos hermosos cantos Especialmente Para nuestro Padre Celestial Vamos a continuar Y para ello Vamos a tener La participación De nuestros hermanos Con el significado Del maíz Estoy hablando De nuestro hermano Nuestra hermana Lendi Ortiz Nuestra hermana Elvia Ortiz Nuestro hermano Elmer Ortiz Y nuestro hermano Pedro Escalante Con el significado Del maíz Para ellos Es el tiempo A cada uno De ustedes Muy buenos días Hermanos y hermanas Vamos a dar El significado De los colores De los maíz Tenemos cuatro colores Que conocemos Los cuatro colores Que son fundamentales En nuestras creencias Dice que estos colores Son el rojo El blanco El amarillo Y el negro De hecho Ellos explican Que son los cuatro ángulos Del universo Así como estamos Ahorita Estamos en norte Poniente Sur Y oriente Estos son los cuatro ángulos Que explican Estos colores Del maíz Y el significado Del maíz Blanco Significa Que es la pureza El color De la vida Como la clara De huevo Es la semilla Es el aire Del soplo De vida El color Del blanco De los ojos El color Blanco También representa El amanecer De todos los días El color De los huesos De los dientes Y es la pureza Y el bienestar Eso es el significado Del blanco Vamos a continuar Con el color negro El color negro Se compara Con el maíz negro El cabello La parte negra Del ojo Significa La oscuridad Muerte Donde reposan Nuestros muertos Malas ideas La noche Donde descansa El ser humano Por haber trabajado En el día Significa El descanso Para recuperar Sur Amarillo El color amarillo El color amarillo Representa La igualdad Con el maíz amarillo Negro Rojo Y blanco También Representa La producción De excelentes Cosechas Y la familia Así como Así como estamos Ubicados En el lado oriente En el lado oriente Muy bien Este ha sido El significado Del maíz Se nos quedó Que significa El rojo El negro El blanco El amarillo Tiene significado Hay un significado De todos los colores Más adelantito Les vamos a preguntar Si prestaron atención Vamos a pasar Una evaluación A ver si ganan El examen Muy bien Hermanos y hermanas Le voy a suplicar Ahora Fuertes los aplausos Para El creador Del universo Fuertes los aplausos Para nuestro Rey de reyes Sentámonos contentos Sentámonos alegres Recordemos que Gracias a Dios Estamos el día de hoy acá Y hoy venimos a disfrutar A escuchar de su palabra Y también A disfrutar De esta actividad Porque Es importante Recordemos que La cosecha Pues ya está dando Sus frutos Y a final de cuentas Pues eso Tenemos que agradecerlo También Tenemos que agradecer Bastante esto Entonces Con fuertes aplausos También les voy a suplicar Me parece que Vamos si ya tenemos lista La música Porque vamos a recibir En este momento Hermanos y hermanas A los hermanos Que Nos van a presentar El baile Del patch Año con año Se ha venido Realizando esta actividad Y bueno Pues hoy Vamos a tener también La presentación De este baile Y poco a poco Les vamos a ir Explicando Cómo Cómo fue Iniciándose este baile Me parece que Ya tenemos por ahí La música Donde están Mis Mi Mi encargado De la música Vamos a ver si ya estamos listos Para que le demos inicio Ahora sí Con fuertes los aplausos Por favor Hermanos y hermanas Recibamos allá Vemos En la entrada A los hermanos Que Pues están Participando En esta hora De la mañana Vamos a ver si ya estamos listos 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 La música ¡Gracias! 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 Y estos son los que encabezan en este momento, ustedes pueden observar ahí el fruto que nos brinda el maíz, el patch, que está vestido literalmente con traje típico, con un bonito y vistoso traje típico, similar al que están utilizando nuestras hermanas. Este traje es traído desde Tamaú, Altaverapaz, un traje muy bonito, muy vistoso y que el día de hoy nos presentan las hermanas y también los hermanos, como ustedes pueden observar por ahí, con la banda roja, el pantalón blanco, camisa blanca, como simboliza también nuestros orígenes, el origen de nuestra civilización. Y ahí la plegaria, la plegaria del maíz, pues hay que venerarlo, hay que estar muy agradecido con ellos porque gracias a ello tenemos la vida, podemos alimentarnos, podemos tener todo lo que nuestro cuerpo necesita. Y ahí lo pueden ustedes observar, dándole pues esa veneración que se necesita y le decía, estas plegarias pronunciadas pues son bailes y al terminar pues una comida a base de maíz. Y el día de hoy también lo vamos a tener por acá. Así que esto significa prácticamente el baile del patch, que es una veneración en conmemoración del cultivo y la cosecha del maíz. Y como usted, fuertes los aplausos, por favor, que se escuchen esos aplausos hermanos y hermanas, es el trabajo, los ensayos que ha llevado para que el día de hoy puedan ustedes disfrutar de este baile. Fuertes los aplausos, que se escuchen, que se sienta que estamos de fiesta, que se sienta que estamos contentos. Qué bonito, qué alegre ver esta actividad del día de hoy, qué hermoso, la cosecha del maíz, el fruto que prácticamente estamos ya disfrutando en estas fechas. Así que el baile del patch, así se denomina este baile. Este baile ha surgido directamente en el departamento de San Marcos, específicamente en el municipio de San Pedro Zacatepeque. Entonces, ahí surge este baile que poco a poco se ha ido expandiendo a nivel nacional y que ahora pertenece como patrimonio nacional en la UNESCO en Guatemala. Así que este es un baile muy significativo, sobre todo porque se le da la veneración y las gracias por la cosecha, el fruto que da a las cosechas. Y pues el día de hoy tenemos este placer de observar el baile en esta comunidad. Bueno, si a usted le está gustando lo que los hermanos por ahí están realizando en estos momentos, comparta la transmisión, denle me gusta, denle me gusta. Si a usted le gusta, denle me gusta a nuestra cobertura. Comparta también nuestra transmisión. Vamos, ahí vamos con 14. 14 dice, qué lindo mi país y sus tradiciones, le extraño mucho. Dice por acá, si usted extraña a nuestro país de Guatemala, denle me gusta a esta transmisión. Recordándolos que estamos en vivo y en directo a través de nuestras plataformas de Facebook. No se quede sin darle me gusta. Si usted comente por ahí, bueno, extraño y me gusta el programa, pues cómo no darle me gusta, me encanta a nuestra transmisión. Vamos, le invito también para que usted comparta la cobertura. Fuertes los aplausos, fuertes, pero muy fuertes. Que se escuchen esos aplausos. La presentación que nos trajeron nuestros hermanos y hermanas. Y ahí, pues, está reflejado también el trabajo de muchas tardes, seguramente de ensayo. Y de muchas cosas que, pues, se tuvieron que organizar. Así que acá, pues, han presentado ya el fruto de la cosecha. Han presentado también lo que es la veneración a el maíz. Y en este momento, pues, vamos a tener algo muy especial, algo muy bonito. Y vamos a invitar a todos, a todos y a todas los que tienen ese deseo. Y no tal vez el deseo, sino que también el gusto de compartir con nosotros el día de hoy. Así que vamos a suplicarle a los hermanos de la marimba, nuestros hermanos misioneros de Cristo, que vayamos con música, porque en este momento seguimos con... Bueno, por supuesto, ya observamos a los hermanos y hermanas bailar, ¿verdad? ¿A quién de ustedes le gustaría también bailar? Pues, es el momento para usted, si usted gusta, pues, al ritmo de la marimba, pues, es el tiempo para todos los que deseen bailar con el patch. Así es, de que, ¿quién es el primero, la primera que dice yo para bailar con el patch? Entonces, para ustedes el tiempo, usted por ahí, pues, puede ya solicitar el patch. Y al ritmo de la marimba con nuestros hermanos misioneros de Cristo, usted puede deleitarse con ese hermoso baile. ¿Alguien desea? ¿Quién dice yo? ¿Quién va a iniciar con el baile del patch? Bueno, fuertes aplausos ahí para nuestra hermana que viene a bailar con el patch. ¿Quién más se anima? ¿Quién más dice yo quiero también? ¿Quién? Bueno, fuertes los aplausos, por favor, hermanos y hermanas. Ahí ya tenemos a la primer participante. Ahora sí le vamos a suplicar a nuestros hermanos misioneros de Cristo que, pues, vayamos con un poquito de música para que ya empiece el baile con el patch. Claro que sí, misioneros de Cristo para darle ambiente a esta actividad. Vamos a entregarle este bonito son que dice con el son más alegre del pueblo. Claro que sí. Vamos a entregarle este bonito. Vamos a entregarle este bonito. Vamos a entregarle este bonito. Gracias por ver el video. 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 Bueno, es el momento entonces del baile oficial del patch. Es el video. Anima entonces a todos nuestros seguidores que están ahí al pendiente de la radio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a seguir compartiendo. Vamos a compartir la transmisión. Vamos a compartirla. Yo creo que a eso se debe. Vamos a invitarles a usted para que le dé, pues dice, queremos ver, verte bailar también, hermano Julio, dice por acá nuestra hermana Yohis Morales. Bueno, lastimosamente que me gustaría, pero tenemos que hacer el trabajo correspondiente también en este momento. Y yo creo que es un trabajo también que requiere que será estar al pendiente de la transmisión por acá. Y pues me gustaría, verdad, pero lastimosamente, gracias por su buen reacción, por su buen comentario también, muy amable. Desde Nueva Jersey también están al pendiente de la radio. Gracias a nuestro hermano Fernando Tem. Vamos a darle me gusta, me encanta o me importa la transmisión porque eso es lo que se requiere. Gracias por la sintonía. Somos Radio Voz Católica, frecuencia modulada, 103.1 FM. Yo creo que por ahí vamos a continuar o pues definitivamente dice sí que baile, dice por acá. Bueno, lastimosamente, pues no queremos por acá. Gracias por la buena vibra por ahí que nos den ese paso fuerte o ese paso que será de buena vibra a través de nuestra persona. Gracias por estar al pendiente, gracias por estar al pendiente. Dice que bonita transmisión, saludos y bendiciones, lo estoy viendo. Ahí están al pendiente de la radio. Cobija. ¿A quién le gustaría tener una hermosa cobija? Pues sabemos de que el frío está un poquito fuerte, ¿verdad? Y Máxime, pues en la noche ya se viene el verano. Entonces, ¿a quién le gustaría ganarse una cobija? Por allá las hermanas de recepción van a pasar a entregarles un sobre. Usted puede aportar cierta cantidad para recaudar fondos de nuestra comunidad, ya que estamos iniciando apenas a formar la comunidad, primero Dios. En un tiempo, pues no muy lejano, soñamos con tener una iglesia. Así es de que usted puede observar, hermanos y hermanas, la cobija. ¿Cuánto le gustaría aportar? Cinco quetzales, diez, veinte, se vale de cincuenta, cien, doscientos, quinientos. Lo que usted desee, pues es bienvenido. Así es de que recordemos que todo lo que damos de todo corazón, pues es multiplicado y específicamente para la obra del Señor. Entonces, ahí las hermanas están repartiendo un sobrecito. No importa la cantidad que usted ofrende, pues todo es bienvenido, especialmente para apoyar a nuestra comunidad. Claro que sí. Estamos, miren, acá tengo abrazadito la cobija, pero cómo me lo quisiera quedar yo. Voy a dar más para que yo me lo lleve. ¿Usted puede aportar con nosotros desde un quetzal? No importa, no importa. Y si alguien va a aportar veinticinco centavos un quetzal y si alguien va a dejar uno cincuenta y los demás dejaron cincuenta centavos, pues el que depositó uno cincuenta cinco se lo va a llevar. Así que aquí está la cobija. Ahorita que viene la época de frío, imagínese, va a ser de mucha utilidad ya en la casita. Peor si no está el esposo o la esposa, pues con más razón todavía va a ser muy útil. Así que les invitamos para que puedan colaborar con nosotros. Ahí las hermanas están pasando a dejar un sobrecito. Usted puede aportar ahí su donativo. Y, pues claro, al final de la actividad vamos a llevar a cabo la subasta para ver quiénes fueron los que aportaron más. Y se van a tener, van a tener la oportunidad de llevarse esta cobija. Así que les hacemos la invitación para que puedan colaborar y participar con nosotros. Ya, pues prácticamente estamos avanzando en el programa que tenemos para el día de hoy. Bueno, ya me lo quiero quedar, sí está muy calientita la cobija. Ya me lo quiero quedar. Lo vamos a dejar acá para que vean ustedes que ahí está. Nadie se lo va a llevar mientras no hagamos la subasta. Entonces, hermanos y hermanas, ¿cuántos están alegres el día de hoy? Bueno, ¿qué pasó? Ya nos estamos durmiendo. A ver, fuertes aplausos hermanos y hermanas. Despertemos un poquito. Ahí, hermano, allá van a pasar. Allá está la hermana, mire. Allá va a estar la hermana, ahí le va a entregar un sobrecito. Usted puede ahí depositar sus cinco, diez, lo que usted quiera depositar ahí con la hermana. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a otro punto que tenemos en la agenda, estimados hermanos y hermanas. Y, pues ya tenemos la actividad. Las hermanas están ahí. A los que van a hacer su donativo, las hermanas están pasando por ahí, por sus lugares donde están ustedes ubicados. Ahí les están entregando un sobrecito para que ustedes puedan hacer su donativo, puedan aportar y puedan entrar en la subasta del día de hoy. Así que, vamos a tener en este momento dos cantos. ¿Quiénes quieren cantar, hermanos y hermanas? Levanten la mano, vamos a ver quiénes quieren cantar. Uy, muy poquitos. ¿Queremos cantar o no queremos cantar? ¿Sí? Bueno, a ver, vamos a ver. Parémonos un poquito, parémonos, hermanas y hermanos. Como que estamos durmiendo, como que no tenemos ganas de hacer nada el día de hoy. Parémonos, pongámonos de pie. Que se pongan de pie los hermanos que están alegres en Cristo. Vamos a ver. ¿Dónde están los hermanos que están alegres en Cristo? ¿Están peleando, dirán? Estamos alegres, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a pedirle a nuestros hermanos de Misioneros en Cristo que nos deleiten con dos cantos. Así donde estamos paraditos, vamos a honrar a nuestro Dios Todopoderoso. Y también con nuestras palmas vamos a acompañar al grupo que hoy nos acompaña, Misioneros de Cristo. También le vamos a hacer mención especial a Radio Voz Católica que hoy transmite en vivo a través de las redes sociales. Y me parece que también a través del FM. Así que un saludo para todos los que nos están visualizando y a todos los que nos están escuchando seguramente a través de Radio Voz Católica. Y a toda la gente que nos ve en la Unión Americana, también un saludo especial a todos los que pertenecen directamente a esta comunidad y que el día de hoy pues están cumpliendo un sueño. Están tratando de sacar adelante a su familia allá en el lejano norte. Así que vamos a dejar el tiempo a los hermanos Misioneros de Cristo para que puedan deleitarnos con la música. Y nosotros muy contentos, muy alegres, ¿verdad hermanos y hermanas? Vamos a cantar con ellos. Por supuesto que sí. Vamos a cantar este canto que dice Caminando voy. Un canto que sí nos medita cada uno de nosotros. Vamos a ver las palmas. ¿Dónde están esas palmas? ¿Por qué nos quedamos así cruzados de brazo? Vamos a aplaudir, vamos a aplaudarnos. Con las palmas vamos a cantar en esta hora de la mañana. Vamos a cantarle al rey de reyes, estimados hermanos y hermanas, al ritmo de la música y de nuestras palmas. Caminando voy, sin saber muy bien. ¿Qué sendero anda? ¿Hacia dónde ir? Hoy me pregunté si sé dónde estoy. ¿Dónde comencé? ¿Cuál será mi fin para vivir? Como río soy, que si al mar se va. ¿Dónde va a morir y resucitar? Quiero hacer el bien en mi caminar Que a mis pasos doy flores de jardín, panes de trigo. Que a mis pasos doy flores de jardín, panes de trigo. En mi corazón quiso Dios sembrar Lo que quiero hacer es la realidad En mi corazón quiso Dios sembrar Ansias de vivirse de plenitud y felicidad Caminando voy sin saber muy bien ¿Qué sendero anda? ¿Hacia dónde ir? Hoy me pregunté si sé dónde estoy ¿Dónde comencé y cuál será mi fin para vivir? ¡Gracias! Bien, vamos a entregar otra alabanza que dice Yo me gusta el lunes Bueno, claro que sí Esperamos de que se acompañen con las manitas Con esas palmas Aprovechamos los saludos correspondientes Feliz hora del día por acá Haciendo trabajos todo tipo por acá de transmisión Gracias a el Supremo por darnos el privilegio Un saludo a la familia Pénez en San José Un saludo a la familia Pénez en San José Nuestro hermano Genaro Ortiz de Adilce Un saludo de parte de Florería Estrellita Tacaná Tenemos flores para toda ocasión Un saludo cordial Vaya, disfrute O puede ir a visitar también Allá en Florería Estrellita No tenemos exactamente dónde están perfectamente ubicados Me gustaría por acá Tener la publicidad de Florería Estrellita Ahí vamos a ayudarlos también Saludos a la familia Escalante Desde Nuevo Pérez Un saludo cordial Gracias Gracias Por ahí me estaban Dando O más bien Quizás diciéndome que bailara también con el patch Bueno dice por acá Concédeme el baile hermano Julio Dice por acá Bueno son comentarios Muchas gracias Por su buena vibra Por su buena animación también Que usted envía a través de nuestras plataformas de Facebook Así que pues Florería Estrellita No tengo exactamente dónde están ubicados Pero definitiva Ahí les mandamos un saludo cordial En estos precisos momentos Vamos a compartir la transmisión Yo me gozo el lunes Yo me gozo el martes Miercueles también Yo me gozo el jueves Yo me gozo el viernes Sábados también Llegar domingo Se me pide el gozo Y no sé por qué Porque tengo a Cristo Que me da la vida De gozar en él Porque tengo a Cristo Que me da la vida De gozar en él Una sonrisa puede más Que un grito Si te sientes triste Si te siento Solo busca a Jesucristo Te hará feliz Una sonrisa puede más Que todos Puede más Que un grito Si te sientes triste Si te sientes Solo busca a Jesucristo Te hará feliz Que un grito Que un grito Que un grito Que un grito Bueno, muy bien, fuertes los aplausos hermanos y hermanas Pues ya nos hemos deleitado con dos hermosos cantos Especialmente para nuestro Padre Celestial Así es de que vamos a continuar con nuestro programa Ha llegado también un momento muy especial En la cual pues vamos a abrir también nuestros corazones Un momento en la cual pues Dios nos viene a hablar ¿A través de quién? A través de un hermano que en este momento pues voy a llamar A nuestro hermano Elías Escalante Que para esta oportunidad pues tiene a bien dar el mensaje Así es de que usted por ahí pues preste atención De repente ahí trajo su Biblia Y es el tiempo para usted hermano Elías y bienvenido Muchísimas gracias Hermanos y hermanas de diferentes comunidades Quienes se constituyen en este bonito lugar Hermanos de Democracia, de Tonalá, de Florida, de Villanueva, Aldea Suchay Y otros lugares circunveacinos a esta comunidad Muy buenos días En el nombre de nuestro Creador, muy buenos días Con el permiso que se merece nuestro Creador Y con el permiso de nuestras máximas autoridades eclesiales De nuestra parroquia Asunción Tacaná Y de nuestra Nuestro centro de Guadalupe Pues reciban un cordial saludo de parte De todos los hermanos del sector Nueva Reforma Aldea Suchay Tacaná San Marcos En esta mañana Una mañana bastante agradable Una mañana bastante motivada Una mañana que se ha preparado con mucho esmero Con mucha dedicación por parte de toda la hermandad Que año con año A excepción de los tiempos de pandemia Pues hubieron ausencias de este tipo de actividades Pero hoy nuevamente se vuelve a retomar Y nuevamente ponerse en marcha todas esas actividades Que se extrañaban por mucho tiempo Queremos decirles y hablarles Hacerles un recorrido a nivel de nuestro país Guatemala Se dice que para amar a Guatemala Tenemos que conocerla Tenemos que recorrerla Y se puede hacer a través del mundo imaginario Narrativa Y puede hacerse a través de físicamente Porque Guatemala es un país Es rico en tradiciones y culturas Guatemala posee una riqueza trascendental Que demuestra al mundo entero Que lo hace único En sus coloridos En sus estampas Y en sus diferentes Guatemala es multilingüe Multietnico Y pluricultural Quiero decirles Quiero decirles Que nuestra Nuestro querido Tacaná Está posesionado A 320 kilómetros De ciudad capital Es decir, del punto cero Y estamos precisamente En el departamento de San Marcos Y a 72 kilómetros De la cabecera departamental de San Marcos Que es Tacaná Y específicamente Hoy Estamos a dos kilómetros De la cabecera municipal de Tacaná Cacerío Nueva Reforma Aldea Suchay Donde se engalana Y se place en recibirles Para que juntos Conozcamos Un poco Acerca de lo que es La Biografía De nuestro Querido Municipio de Tacaná San Marcos Geográficamente Estamos constituidos En el altiplano Marquense En Tacaná Estamos a Dos mil cuatrocientos kilómetros Sobre el nivel del mar Y por ende Nuestro clima Es frío Y en nuestro Clima Frío Podemos tener La fortuna De tener Diversidad De productos Que se cultivan Principalmente Lo que es La papa El maíz Frijol Ayote La haba Entre otros Quiero decirles De que nuestro Municipio Cuenta también Con diferentes Puntos Ya sea Altos Cálidos Y lo que es También Lo que es Pate templada Como estamos hablando De la comunidad Esperanza Tuicoche Y Herba Santa Pues que se dan Diferentes también Diferentes productos Como la calabaza Y no faltando También En todo clima Lo que es El maíz Entonces en esta Oportunidad Queremos Hablar Directamente De cómo Se produce La primicia Cómo Es de que Nuestros Padres Nuestros Abuelos Y por qué De no decir Los mayas Quienes habitaron Por primera vez Este territorio Quienes Comenzaron A Tomar El maíz Como el Alimento Sagrado De la región Y por eso Partiendo De esa Historia Nosotros Podemos Decir De que El maíz Es uno De los Principales Productos Del sostento Familiar De todas Las familias Guatemaltecas Y por ende Todas sus Regiones La Transculturalización Ha llegado También Se han Utilizado Otros Medios De Subsistencia Como lo que Es La harina De trigo El arroz Pero su Principal Producto De sostento Familiar Es El maíz Y por eso En esta Mañana Nosotros Le damos Tanta honra Y le damos Tanta veneración Y tantos Tanto Agradecimiento A nuestro Creador Porque Nuestros Primeros Padres Que fueron Los mayas Ellos Eran Personas Politeístas Y siendo Politeístas Ellas Adoraban A muchos Dioses Y dentro De esos Dioses Estaba El Dios Que se Llamaba Jun Jun Nalt Che Eso se Llama El Dios Del maíz El Dios De las De las Semillas De maíz Entonces Ellos Le rendían Culto Le rendían Tributo A este Dios Aunado A esto También Se le Dendría Culto Al Chac ¿Cuál Es el Chac? Es El Dios De la Lluvia Porque No hay Producción O no Hay Semilla Que brote Si no Hay Chac Es decir No hay Lluvia El Dios De la Lluvia Es otro De los Dioses Que los Mayas Veneraban Que Admiraban Y que También Le tenían Mucho Tributo Y Respeto Basado A esto Nosotros Tenemos Descendencias De nuestros Primeros Padres Que Han Venido Y han Tenido Respeto Que Con Mucha Dedicación Esperando La Primera Luna Siembran La Primera Semilla La Primera Semilla Cuando Es Una Luna Llena Es Cuando Los Padres Han Poseído Dejado La Semilla A La Tierra Encomendándole A Dios Y Esperando Lo Más Esperado Que Es Las Sagradas Cosechas Y Principalmente Hoy La Comunidad Y La Región De Lo Que Es Parte Alta De Tacaná San Marcos En Estos Tiempos Celebramos Con Mucha Alegría Con Mucho Gozo Lo Que Es La Primicia Hoy Quiero Decirles De Pues Actualmente Estamos Dando A Conocer El Respeto Nuestro Agradecimiento A nuestro Creador Por Las Primeras Frutos Que Se Encuentran De Nuestro De Nuestra Siembra Así Que Hermanos Y Hermanas Conociendo Todo Esto Pues Nosotros Siendo Guatemala Rico En Tradiciones Y Culturas Por Eso Y Con Esos Coloridos Que Se Emprenden En Diferentes Regiones De Nuestro País Porque Nuestros Nuestros Mames Nosotros Estamos En Una Población MAM Lo Es Parte Del Sector De Huehuetenango Y Parte También De Nuestra Región De Lo Que Es San Marcos La La Colonia MAM Pues Hoy También Se Se Complace En Dar A Conocer Toda Esa Riqueza Que Existe En Nuestro País De Guatemala Ahora Por qué Coincidimos Ahora Con San Lucas Que Si San Lucas No Tiene Absolutamente Nada Que Ver Con Lo Que Es La Cosecha Pero Coincidentemente La Fecha De San Lucas Se Celebra Porque San Lucas No Es Más Que Un Evangelista San Lucas Fue Un Artesano Fue Escritor Fue Compositor San Lucas Fue Un Artista Por eso En estos Tiempos Todos Los Que Se Identifican Por Ejemplo Con Ser Escritores Pintores Los Doctores Los Cirujanos Se Identifican Con El Santo De San Lucas Pero Específicamente Como En estas Fechas Alcanza Los Primeros Frutos Entonces Se Aprovecha De Tomar A San Lucas Como También Parte De Lo Que Es Las Celebraciones De Las Primeras Cosechas Pero San Lucas No Fue Diferente El Oficio De Él Pero Sabiendo A sabiendas De Que San Lucas Fue Quien Hizo Más De La Cuarta Parte De Lo Que Es El Nuevo Testamento Como No Lo Vamos Nosotros A tomar En Cuenta Para Que Este Con Nosotros En Una Fiesta Tan Transcendente Tan Especial De Estos Sectores De Estas Regiones Del Occidente Del País De Guatemala Entonces Hermanos Y Hermanas En Esta Oportunidad Nosotros Estamos Muy Gozosos Teniendo A San Lucas También Como Uno De Los Pilares Unos Pioneros Uno De Los Principales Personas Que Tuvieron Mucho Que Ver En La Constitución De Nuestras Sagradas Escrituras Específicamente Estamos Hablando Del Nuevo Testamento De La Historia De Jesús En La Tierra Basado En Todo Esto Quiero Decirles Estimados Hermanos Que Toda Esta Relación Que Tiene Y Ese Respeto Que Hemos Tenido Hasta A la Madre Tierra Para Que Produzca Nuestros Alimentos Porque Nosotros Dependemos De La Tierra De La Producción Que Da La Tierra Y De Lo Que Cultivamos De Lo Que Nosotros Sembramos Y Hoy Con Gozo Y Alegría Nos Unimos A Por eso Yo Quiero Que Brindemos Un Fuerte Aplauso A Dios Todo Poderoso Porque Nos Dio La Oportunidad De Ver Nuevamente El Producto De Lo Que Nosotros Sembramos Hace Meses Y La Santa Madre Tierra Pudo Darnos En Esta ocasión Pues Nos Sentimos Muy Felices Y Muy Contentos Porque Nosotros Demostramos Al Mundo De Que Todas esas Tradiciones Y La Riqueza Cultural Que Tiene Nuestro País Lo Demostramos Porque Somos Gente Que También Ama Aprecia Y Respeta A La Madre Tierra Como También A Los Seres Queridos En Esta Oportunidad Quiero También Leer Uno De Los Evangelios Uno De Los Evangelios Que También Nosotros Conmemoramos Y Especialmente A Ese Evangelista Que Es San Lucas Quienes Traen Sus Biblia Pueden Sacarlo Y Pueden También Acompañarme En Esas Escrituras En Todas Esas Leyendas En Todo Lo Que Escribió San Lucas Pues Durante Todo Su Proceso Durante Su Vida Se Sabe De Que El Evangelista Lucas Pues Murió 84 Años Después Después De Fue Que Escribió En Grandes Pergaminos Y Actualmente Nosotros Tenemos Una Parte De Lo Que Él Escribió Basado En Las Sagradas Escrituras Entonces Hermanos Vamos A Ponernos De Pie Vamos A Leer El Evangelio Del Día De Hoy El Evangelio Está Tomado En El Evangelio Según San Lucas Su Capítulo 12 Verso 13 Al 21 Gloria A ti Señor Jesús Porque El Espíritu Santo Os Enseñará En Aquel Trance Lo Que Debéis Decir Entonces Le Dijo Uno De Su Auditorio Maestro Dile a Mi Hermano Que Me De La Parte Que Me Toca De La Herencia Pero Jesús Le Respondió Oh Hombre Que Me Ha Constituido A Mi Juez O Repartido Entre Vosotros Con Esta Ocasión Les Dijo Estad Alerta Y Guardaos De Toda Avaricia Que No Depende De La Vida Del Hombre Y De La Abundancia De Los Bienes Que Él Posee Y Enseguida Les Propuso Esta Parábola Un Hombre Rico Tuvo Una Extraordinaria Cosecha De Frutos En Su Heredad Y Discurría Para Consigo Diciendo Que Haré Que No Tenga Sitio Capaz Para Encerrar Mis Granos Al Fin Al Fin Dijo Haré Esto Derribaré Mis Graneros Y Construiré Otro Mayor Donde Almacenaré Todos Mis Productos Y Mis Bienes Con De Supuesto Para Muchísimos Años Descansa Come Bebe Y Date Una Vida Buena Pero Al Punto Le Dijo Dios Insensato Esta Misma Noche Has De Exigir De Ti La Entrega De Tu Alma De Quien Será Cuanto Has Almacenado Esto Es Lo Que Sucede Concluyó Jesús Al Que Atesora Para Si Y No Es Rico A Los Ojos De Dios Palabra De Dios Podemos Acomodarnos Jesús Nos Habla En Esta Parábola En Esta Oportunidad De Un Hombre Rico Que Tuvo Una Gran Pero Gran Producción Enorme Producción Que Ya No Sabía Ni Cómo Qué Hacer Con Tanto Producto Nos Podemos Imaginar Por Ejemplo De Que Cultivó Mucho Maíz Y Hubo Mucha Producción Y la Preocupación De Este Hombre Era Dónde Almacenar Dónde Guardar Todo Este Producto Que Había Dado La Tierra Esto Era El Problema De Este Hombre Rico Y Se Le Vino En La Mente Y Dijo Voy A Derribar Ese Silo Que Tengo Y Me Voy A Construir Uno Más Enorme Y Voy A Almacenar Voy A Tener Comida Para Cien Años Voy A Tener Para Vivir Y Eso Haré Guardar Lo Que La Tierra Me Ha Dado Entonces Jesús Le Habla En Pequeñas Parablas Insensato Es decir Torpe Es decir No Entendés Cuánta Enseñanza He Dado Y Tú Ahora Vas A Guardar Si Lo Único Que Va A Durar Son Años Y Después Se Va A Podrir Porque No Es Mejor Compartir Entre Tus Hermanos Para Que Esta Producción Valga La Pena Eso Era Lo Correcto Y Eso Muchas Veces Está Pasando En Nuestro País De Guatemala Que La Inmensa Mayoría Tiene Las Mejores Tierras Productivas Que Tienen Para Exportar Y La La Inmensa Minoría De 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 Ricos Que Tienen El Dos Sueños Del País Poseen La Mayor Cantidad De Terrenos Para Producir Y la Mayoría De De Personas Que son Pobres Tienen Pequeña Fracción De Terreno Apenas Le da Para Comer La Ironía De La Vida Por Por Eso Hermanos Hay Una Desigualdad En Nuestro País Porque La Inmensa Mayoría No Tiene Mucho Y La Minoría Tiene Demasiado De Sobra Pero En Esta Ocasión Por Eso Específicamente Se Celebra Una Actividad Transcendente Como Esto Porque Lo Mucho O Lo Poco Que Usted Produció Lo Está Compartiendo Porque Eso Es El Sentido De Compartir Las Primicias De Compartir Lo Que Lo Que La Santa Madre Tierra Ha Producido Y Poder Darse A Los Demás No Importa Que Usted Haya O No Haya Traído Elote Pero Se Comparte Porque Así Es Y Es La Enseñanza Que Jesús Mismo Le Dijo Inclusive Con Voz Muy Fuerte Le Dijo No Seas Insensato No Seas Imprudente Como Es Posible De Que Tú Vas A Guardar Mucho Recurso Sabiendo De Que Hay Muchas Necesidades Con Muchos Hermanos Que Están A Nuestros Alrededores Careciendo De Un Pan Cotidiano Es Lo Que Jesús Les Dijo En Esa Ocasión Y Con Esto Quiero Comentarles También De Que Muchos No Producen También Producto De La Pereza Producto De Lo Que No Quieren Trabajar Cierto Día Llegó Un Una Persona A Una Comunidad Muy Productiva Y El Muchacho Era Muy Perezoso No Trabajaba Como Le Dicen Aquí En Nuestro Medio Era Muy Que Pues No Trabajaba El Hermano Y De Tanto Miren Era El Don Aparentaba Estar Muy Flaco No 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 Se Haciaba Y Dice Que Se Organizó La Comunidad Y Le Dijo Este Hermano Que Vino Aquí Nos Está Poniendo En Ver En Porque Porque No Está Trabajando Y Ni Come Mírete Que Flaco Está Que Vamos A Hacer Dice Que Dijeron Saben Que Lo Vamos A Sacrificar Y Los Vamos A Entregar Vivos Enterrar Vivos Que Terezo Terezo Yo Me Terezo Comprometo De darle 10 Quintales De Maíz Si Aparece Otro Yo Le voy A Dar Pues Un Barril De Leche Si Aparece Otro Yo Le voy A Dar Cinco Quintales De Frijol Si Aparece El Otro Pues Yo Le voy A Dar Arroz En tal De que El don Ya había Acumulado Para Tal vez Para 100 Años Dice Para 100 Años Para mucho Ya tenía Para vivir Porque ya había Los hermanos Se habían Condolido Por él Entonces Dice que dijo El perezoso Se levantó Y es que dijo Ah es que dijo Pero hay maíz Hay frijol Pero quien lo va a cocinar Es que dijo Mejor que sigue Es que Miren La ironía De la vida Muchas veces Hay gente que Nos apoya Nos ayuda Una vez Lo demás Estamos comprometidos A seguir trabajando Para Nuestro Sostento Familiar Diario Sostento Cotidiano Entonces San Lucas Hoy Nos viene A motivar De que si hay Producción En abundancia Tenemos que Compartir En resumen Es lo que San Lucas Nos viene A enseñar Y por eso Hoy nosotros Con mucha Alegría Y gozo Estamos Constituidos En este lugar Para agradecerle A nuestro Creador Por el fruto De la tierra Muchas gracias Hermanos Que Diosito Me los bendiga Que los guarde Y que en pocos Momentos Vamos a estar Compartiendo Esa primicia Lo que La tierra Nos ha Producido Que Dios Me los bendiga A todos Y con permiso Bueno Bueno Fuerte los aplausos Para nuestro hermano Elías Pues qué mensaje Tan especial ¿Verdad? Que nos trae Y qué bonito Cuando por ahí Nos daba Ese mensaje Del perezoso ¿Verdad? Muchas veces ¿Será que nos pasa? No Nosotros no ¿Verdad? Nosotros somos Gente de trabajo Somos personas Como dicen A todo terreno ¿Sí o no? Bueno Muy bien Entonces Qué hermosa La reflexión Que Dios Pues nos Ha enviado Para este Hermoso día Un día Muy especial Pues dice Que no importa Que esté nublado Pero que nosotros Estemos Contentos Pues es lo más Especial Específicamente Pues que tengamos Salud Pues también Ya hemos Escuchado la reflexión Y para este Momento También tenemos Eh Un baile Relacionado A el maíz De Que viene A cargo De El grupo Juvenil De esta Comunidad Pero Antes Pues vamos a pedirle Ahí a los hermanos Misioneros de Cristo Que nos deleiten Con un Hermoso Canto Así es de que Disfrutemos Este día Disfrutemos De los cantos También Vivamos Cantemos Entonces Entonces para los hermanos Misioneros de Cristo Es el tiempo Pues también Es muy especial ¿Verdad? Que Los hermanos Pues Todos podemos Cantarle a Dios Todos podemos Hacerlo Entonces Entonces Depende Depende también Siempre De nosotros Pues dice Que si cantamos Oramos Dos veces ¿A quién de ustedes Le gusta cantar? A todos ¿Verdad? Nos gusta cantar Especialmente Pues las alabanzas Son para nuestro Padre Celestial Entonces Para los hermanos Misioneros de Cristo También queremos Agradecerle Por aceptar la invitación Y estar con nosotros Compartir Este momento Gracias también A los hermanos Y hermanas De las diferentes Comunidades Vemos hermanos De la democracia De Florida De Villanueva De Sufchay De Tonalá Gracias a ustedes Por compartir con nosotros Este día Específicamente Por celebrar Las primicias De nuestra De Nuestros alimentos Los sagrados alimentos Que gracias a Dios Todos los días Poseemos Bueno Mientras tanto Pues por ahí Los hermanos Se Se preparan Para Para deleitarnos Con el hermoso El hermoso canto Pues déjenme Comentarles Que nosotros Aquí en nuestra Comunidad Pues estamos Iniciando Y Primeramente Dios Ya en un día Muy lejano En un día No muy lejano Pues podamos Tener Nuestra Iglesia Ahora Ahora si Ya están Los hermanos Muy bien Vamos a seguir Cantando Esperando Que cantemos Todos Hermanas Y hermanas Entonces vamos A cantar Este canto Que dice Alza Tu frente Pueblo Cristiano Gózense Hermanos Y hermanas Cantemos Cantemos Todos Todos Los pueblos Corrumpirán En vivo Y alto Cuando Irán Que aparezca El firmamento La cruz De Cristo Para Vencer Día Felices Para los Cristianos Cuando De Cristo Escucharás Venid Benditos Para Gozar De las Canciones Que Preparé Entonces Todos Despieres Y Enos De gozos Con Nuestro Dios A su Derecha Le Cantaremos Himnos Fervientes Al Salvador Entonces Cristo Entonces Cristo Celebrará Con su Iglesia Y Obede Dios Gozar De las Canciones Que Nuestro Dios Fue A Preparar También Oirán Durán Sentencias Lo que a su Izquierda Se Encontrará De mis Hijos Yo Te Pide Yo De Vosotros Yo Te Daré Seguimos Muchas gracias Fuertes los aplausos Hermanos y hermanas Ya se están cansando ¿No? ¿Cuántos están cansados? Nadie Muy bien Porque vamos a continuar En este momento Vamos a tener La participación De El grupo juvenil De El caserío Nueva Reforma Queremos comentarles Que Acá Pues se está formando Un grupo juvenil Ya tiene Pues un poquito De tiempo Que Que se está Organizando Y que El día de hoy Va a ser Su primera Participación Y lo vamos a A tener En este momento Así que Me parece que ya Estamos preparados Y para toda la gente Que pues nos está Viendo a través De Radio Voz Católica Un saludo cordial Un saludo cordial y especial Para todos ustedes Y a toda la gente Que nos escucha A través del FM Un saludo para Todos los que están Seguramente en su casita Que están allá Pues seguramente Ya A punto De El almuerzo Correspondiente Desde ya Un buen provecho Para todos Ahora sí Ya estamos listos Todavía vamos a Ultimar algunos detalles Con el grupo juvenil Del caserío Nueva Reforma Así que Le voy a suplicar Que pues Les demos Fertes Los aplausos Al grupo juvenil Como podemos observar Por acá Están a mi izquierda Algunos La mayoría Niños Pero poco a poco Se van formando En lo que es Esto De la iglesia Específicamente En el grupo juvenil Ahora sí Le vamos a dar La cordial bienvenida Bueno Muy bien Al compás De la música Por ahí Con nuestro hermano Vamos a Iniciar Recibimos entonces A la niña Yulisa López Al compás De la música Ella hace su ingreso Con el incienso El incienso Sabemos de que Sirve para purificar El entorno A través del olor Que podemos sentir A través del incienso Invocamos la paz Y la armonía La tranquilidad También es un ritual Que significa El cumplimiento Del deber Cotidiano El trabajo Que todos los seres Humanos Realizamos Todos los días El incienso Pues es algo especial Que muchas personas Utilizan También recibimos A los hombres Que son los Encargados De realizar El trabajo De todos los días El trabajo De campo Después de que La milpa Ya ha sido Sembrada Ellos Se Ellos Se dedican Al trabajo Ellos Se encaminan Hacia el trabajo De todos los días Especialmente En la siembra De El maíz Después de que Ya está sembrado Sabemos de que Es importante Limpiar la milpa Para que pueda Tener Una mejor cosecha Para que la milpa Pues no se caiga Es importante También agregarle El abono Es importante Darle el mantenimiento Necesario Para que Podamos tener Una excelente cosecha Para que el aire No lo bote Es entonces El trabajo De los Hombres De campo Mientras ellos Han realizado El largo Trabajo El trabajo Que todos los días Hacemos También Recibimos A las hermanas Mujeres A las mujeres También Mujeres de valor Mujeres de campo Mujeres que todos los días Nos levantamos Somos las primeras En levantarnos Y las últimas Y las últimas En acostarnos Las mujeres Realizan Un trabajo Fuerte Un trabajo Especialmente En el hogar Ellas son las Encargadas De realizar El desayuno El almuerzo La cena Mientras tanto Pues los hombres Realizan Diferentes Trabajos En el trabajo De campo Ellas se encaminan Hacia la pilpa A traer Las respectivas Hojas Muchas veces Cuando se limpia Dice que Ese día Se cortan Las hojas ¿Cuántas veces No matamos El gallo Para poder Celebrar El corte De hojas En familia Nos reunimos Entonces Ahí usted Puede observar Como todas Las mujeres Todos los días Hacen el corte De hojas Para poder Realizar Los ricos Tamalitos Los tamalitos Que nos caracterizan A nosotros Los guatemaltecos Los tamalitos Recalentados También Hechos Con hojas De milpa Pues son Deliciosos Entonces Las mujeres Realizan Ese trabajo Mientras tanto Ellas Se regresan Al hogar Para poder Realizar Los alimentos Para poder Realizar El respectivo Almuerzo Ya que Los hombres Son hombres De campo Que sin ellos Pues también No se podría Realizar El trabajo Ellos Llevan Llevan Su morral Llevan Su costalito Van a cortar Los elotes Seguramente Por ahí Los ayotillos Los frijoles Para que se pueda Realizar Un delicioso Alimento Especialmente Por ahí Nuestra Comidía El Shmak La comida Tradicional De Guatemala Sabemos De que Es una comida Típica Que nos caracteriza A nosotros Los guatemaltecos Mientras Ellos Pues ya han ido Al corte De elote Seguramente Para Ahí hacer Un atolito De elote Tamalitos De elote Ellos Se encaminan Hacia casita Mientras Las mujeres Por ahí Preparan Los tamalitos Ellos Llevan Los elotes Los ayotillos Los frijoles El apoyo También A la mujer Porque Es importante El apoyo También De los hombres Y que hermoso Se ve Cuando el hombre Pues apoya Específicamente Viendo Que Vamos A comer Para ese día Mientras tanto Pues nuestras Hermanas Mujeres Ahí usted Puede observar Ellas hacen Los tamalitos También es un proceso No es simplemente De cortar Los elotes Y listo Tenemos que Deshojarlos Tenemos que Desgranar Los elotitos Luego Llevarlos Al molino Para que se pueda Hacer Los tamalitos De elote Para que se pueda Hacer El atolito De elote Algo tradicional Algo especial Es La cosecha Algo Vamos Vamos a compartir La transmisión Hermanos y hermanas Compartimosla Si a usted le está Gustando esta transmisión La invito Para que usted Siga compartiendo Y siga Dándole Me gusta A nuestra Cobertura A esta hora De la mañana En vivo Y en directo Desde el sector De reforma Pues subchay Gracias por estar Al pendiente La radio Gracias por estar Siempre cuando Por ahí Pues anuente A nuestra transmisión Que nosotros Le llevamos En estos momentos Gracias por estar Al pendiente Gracias por compartir Nuestra transmisión Respectivo almuerzo A los Un día arduo De trabajo Una ardua labor Sabemos de que El calor es fuerte El trabajo es cansado El trabajo de campo Si usted está Acostumbrado a hacerlo Pues se da cuenta Cuánto cuesta Ganarse El pan de todos los días Con trabajo Con esmero Con dedicación Mientras tanto Por ahí Y ellas se encaminan A dejar el almuerzo Los hombres Se sientan También las hermanas Las mujeres También Mientras tanto Pasa la bendición Con el incienso Que dice que es Una bendición Que aporta paz Aporta Armonía Entonces mientras Ellas por ahí Se preparan Para darle Los almuer El almuerzo Ellos le agradecen A Dios Por una cosecha Más Le dan gracias A Dios Por los alimentos Sabemos que Dios Sabemos que Dios Es el Ser Supremo A quien le debemos Todo Mientras tanto Ya han orado Ya le han agradecido A Dios Porque ya fueron A cortar la milva Pues Sabemos que Dios Pues sabemos Los alimentos Los alimentos El atolito El atolito El atolito El atolito de elote Después de Ya haber Iniciado con las primicias Del maíz Del maíz Pues le sirven su atolito de elote Le sirven su almuerzo Es la bendición más grande Que Dios Nos ha regalado Ahí usted puede observar Es lo que nosotros Tradicionalmente Lo hacemos en casa Es algo especial Es algo que nosotros Todos los días Específicamente hoy En esta fecha Celebramos Nuestras primicias Festejando Y en agradecimiento A Dios El atol de elote Los elotillos Los tamales Seguramente ahí Ellos están comiendo Ayotillo con frijoles Con chile La tradicional comida Guatemalteca El shimak El shimak Que es nuestra comida típica De Guatemala Pues ya ellos Ya han realizado su almuerzo Ya Pues Le han agradecido a Dios Por haber finalizado Un día De trabajo Un día en la cual Pues ha sido de ardua labor De trabajo Entonces Después de que Se Terminó el almuerzo El delicioso almuerzo Pues ahí las hermanas Las mujeres Las mujeres de trabajo Las mujeres que realizaron El almuerzo Pues Se levantan nuevamente Para después Agradecerle a Dios Con un hermoso Con un hermoso Baile Sabemos de que son Es la tradición Que nuestra Guatemala Pues tiene Guatemala es Rica en diversas culturas En diversas etnias Nos caracterizamos Por ser guatemaltecos Entonces Ahí es ahí Cuando observamos La participación De los jóvenes De Baile en agradecimiento A Dios También Sabemos de que Cuando Sabemos de que También Los niños En estas fechas Ya empiezan Con su barrilete Ya empiezan A armar su barrilete Los niños Ya empiezan También Dicen también Los abuelos Que después De ello Pues ya Se Se va Se viene El verano Dicen los abuelos Cuando los niños Empiezan Con su barrilete Ha sido Entonces La participación De El grupo Juvenil Ha sido Entonces Esta La participación Del grupo Juvenil De esta Comunidad Con La estampa Muchas gracias Por esos Aplausos Gracias Por compartir Con nosotros Este momento Especial Y esta Es la participación De los jóvenes Específicamente De lo que Nos caracterizamos Nosotros Los guatemaltecos Muchas gracias Y fuertes Los aplausos Bueno Que se escuchen Los aplausos Que se escuchen Los aplausos Ha sido La presentación Que hemos tenido De parte Del grupo Juvenil De El caserío Nueva Reforma Que poco a poco Se va formando Está comenzando Apenas Este grupo Juvenil Y prácticamente Ya empieza A dar Su primeros frutos ¿Sí? Esto es lo bonito Esto es Lo positivo Que tiene Que la juventud Poco a poco Se vaya incorporando A lo que es La iglesia Y que empecemos A caminar De la mano de Dios A temprana edad Y esto es muy Productivo Es muy positivo Para todos Y para todas Y también Una felicitación Especial A la hermana Glendi Al hermano Elmer También al hermano Joel Al hermano Elías Al hermano Germán Los que están Detrás De también De esta De este grupo Juvenil Que siempre están Ahí al tanto Y al pendiente De los jóvenes Para que poco a poco Vayamos Vayamos creciendo Vayamos caminando En el nombre De Cristo Jesús ¿Cuántos se sienten Cansados hermanos? ¿Ya se cansaron? ¿Ya tienen hambre? No, porque ya les dieron Atol, ¿verdad? ¿Está delicioso el atol? Sí, ¿cómo que no? Es el fruto De nuestro Padre Dios Todopoderoso En este momento Vamos a pasar A algo muy importante A los que hicieron Su aporte Muchas gracias Infinitas gracias A todos los que hicieron Su aporte A los que hicieron Su donativo Recuerde que tenemos Acá esperando A una cobija Ya lo decíamos Va a ser muy importante La utilidad De esta cobija Durante estos tiempos Esta época De frío Que se viene Que se avecina Ya prácticamente Estamos entrando A el Al mediado De mes De octubre Ya viene noviembre De diciembre Y los días Pues los días fríos Acá en el Valle De Tacaná San Marcos Van a ser intensos Así que Gracias por hacer Su donativo En este momento Vamos a tener La participación De nuestros hermanos Para que tengan a conocer Quién es el afortunado Ganador De la cobija Y el día de hoy Se va a ir Con premio No solo vino A degustar De una bonita actividad Vino a degustar De un vasito De atol De repente Más tardecito Vamos a almorzar Todos juntos Y también Alguien Un afortunado Se va a terminar Llevando La cobija Que va a ser Indispensable Para estos días De frío Así que Hermano Joel Bienvenido Vamos a darle a conocer A toda la gente ¿Quién es el afortunado ¿Quién es el afortunado Ganador? Bueno Buenas tardes A todos hermanos Pues es un gusto Estar y agradecerles Que por su aporte Va Aquí recibimos Cinco Diez Veinte Veinte Y gracias Todo va a ir A donde tiene que llegar Entonces Voy a dar a conocer A una hermana El quien ganó La cobijita Entonces Voy a pedir A nuestra hermana Justa Velázquez Ella fue la Afortunada De llevarse La cobija Ella Aportó Cien Quetzales Entonces Fuertes aplausos Ahí a nuestra Hermana Justa Velázquez Entonces Se reunió Con todos Los hermanos Cuatro Seis Cuatrocientos Seis Punto Setenta y cinco Quetzales Gracias hermanos Y creo que Ah bueno Entonces vamos a hacer La entrega La cobija A nuestra hermana Justa Entonces Vamos a tener el gusto Gracias hermana Por su aporte Ahí que Dios La bendiga Entonces Vamos a pedir A recepción Vamos a hacer De una vez Nuestra rifa Y entonces Ahí Miramos A recepción Vamos a Vamos a rifar También Aquí el premio Ya lo tenemos También a la vista Entonces ahí viene La hermana Bueno Necesitamos a un niño Chispudo A ver Quien venga a sacar Los numeritos Ya no están Los niños Ya se fueron Porque el agua Ya va a llover Entonces lo voy a sacar Yo A ver Mueve la tomba La hermana Bueno Vamos a rifar El Tercer número Primer número Descartado Ciento Noventa y cinco Esto es Descartado Vamos a sacar El segundo número Ciento cuatro Gracias por su compra Entonces ahorita viene El número Premiado Entonces el número Premiado es El ciento Cincuenta y dos A ver Miren sus numeritos Ciento cincuenta y dos No hay Entonces Entonces vamos a sacar Otro numerito A ver Vamos a mover Tenemos el doscientos cincuenta y dos A ver Revisen No No compraron número Doscientos cincuenta y dos No hay nada Vamos a Proceder Si no hay en esta Se nos queda Y lo vamos a rifar En otra ocasión Doscientos noventa y tres Nadie lo tiene Averigüen sus numeritos Vamos a sacar otro Hasta que llega el ganador Puros números grandes Doscientos dos A ver Que tiene el número Doscientos dos Doscientos dos Ahí viene A ver Ahí viene el hermano Doscientos dos ¿Si es? Bueno Entonces ahí Nuestra hermana de recepción Le hacen entrega Entonces Vamos a seguir con nuestro programa Gracias por su colaboración Bueno Muy bien Ya hemos realizado Nuestra rifa también Muchas gracias a usted Por su colaboración Vamos a continuar Y para ello tenemos El canto de ofrenda A cargo de nuestros Hermanos Misioneros De Cristo Así es de que La lluvia se nos acerca Pero usted por ahí Puede ubicarse En los espacios Para resguardarse De acuerdo Vamos a iniciar entonces Les damos el canto de ofrenda Vamos a suplicarle ahí A las hermanas A las hermanas de recepción Por favor Bueno Mientras los hermanos Por ahí Por ahí se acomodan Usted por ahí también Disfrute de su Delicioso Atolito De elote Que es Gracias a Dios Por las primicias De nuestras cosechas Especialmente También le damos Gracias a Dios Por la lluvia Ya que sin ello Pues no tendríamos También cosecha Y nuestra siembra Pues no daría fruto Muy bien Vamos A cantar este canto De ofrenda Lo que soy Lo que tengo Lo que tengo Lo que soy, lo que tengo, el Señor lo debo a ti. Oh Señor, lo que tengo, oh Señor lo entrego a ti. Lléname de tu espíritu, lléname de tu amor. Con mi amor y mi trabajo, a ti quiero yo servir. Lléname para ti, lléname de tu amor. Lléname para ti, lo que soy, lo que tengo. Oh Señor, lo que tengo, oh Señor lo entrego a ti. Lo que soy, lo que tengo, oh Señor lo entrego a ti. Lo que soy, lo que tengo, oh Señor lo entrego a ti. Lléname con tu espíritu, lléname de tu amor. Lléname de tu espíritu, lléname de tu amor. Lléname de tu espíritu, lléname de tu espíritu, lléname de tu espíritu. 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 Guiame para servir Amén Amén Muy bien, este ha sido nuestro canto de ofrenda Gracias para todas las personas que han colaborado con nosotros Muchas gracias Estamos iniciando prácticamente un proyecto Y esperamos pues el aporte de ustedes Va a ser de mucha pero mucha ayuda Y va a ser en beneficio de la comunidad católica del caserío Nueva Reforma Entonces en este momento pues le voy a ceder el tiempo a nuestro hermano Joel Escalante Que va a tener a bien dirigirse a ustedes con las palabras de agradecimiento Vamos a ver si está por ahí nuestro hermano Joel Si por allá viene corriendo seguramente Son los encargados de la organización prácticamente de todo el evento Y así que pues también felicitaciones porque no es fácil estar al frente de la organización Y en este momento vamos a ceder el tiempo para que se dirija a todo el público que hoy se hizo presente Muchas gracias hermanos y hermanas Así para ustedes el tiempo Gracias hermanos Primeramente dar gracias a Dios va por la oportunidad que nos dio este día Y segundo a todos los organizadores, a los compañeros que estuvieron al frente de esta actividad Tiene como 17 años que lo están realizando 17 algo así o 14 no estoy seguro Pero hasta este año estuve, a pesar de que aquí vivía Yo no me daba cuenta que pasaban unos momentos especiales Momentos tan bonitos como estos, San Lucas Entonces agradecer también aquí al grupo que hoy nos alegraron con sus cantos También a los que estuvieron en la cocina También la coordinación de esta comunidad También a todos los que trajeron sus granitos Sus granitos básicos Como lo que vemos Todo agradezco también a los que trabajaron también arduamente aquí para esta actividad Entonces también a los medios de comunicación que también estuvieron hoy con nosotros Para que llegáramos lejos Como dijo un hermano allá Nosotros estamos aquí pero ya estamos en otro lado Entonces gracias a ellos Gracias a todos Y gracias a Dios Bueno muchas gracias Muchas gracias hermano Joel Por esas palabras Vamos a Ya estamos llegando casi al punto final Hermano Eber Efectivamente ya estamos llegando a la parte final de nuestra actividad Bueno y vamos a seguir pues deleitándonos con la música que nos traen nuestros buenos hermanos de Misioneros de Cristo Nos vamos a ir con nuestro canto final Ya para ir culminando con esta actividad Y nuevamente muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron Que estuvieron acá compartiendo con nosotros Y también a los que estuvieron allá atrás de su pantalla, atrás de su teléfono Viendo la transmisión a través de Radio Voz Católica Que estuvo también compartiendo con nosotros el día de hoy Y también gracias a los patrocinadores Porque sin ellos no somos nada Con el patrocinio de ellos Pues gracias a Dios también ellos estuvieron presentes por acá Así que vamos a dejarles el tiempo ahí a los hermanos Para que nos puedan deleitar con el canto final de esta actividad Claro que sí, por supuesto Como todo tiene un principio y también tiene un final Hemos llegado al final de este programa, verdad De este día 17 de octubre Día de San Lucas Un evangelista que sí entregó su vida Por seguir a Jesús Así también nosotros queridos hermanos y hermanas Hay que trabajar para alcanzar esa neta De estar al lado de nuestro Señor Misionero de Cristo va a cantar este canto que dice Hay una promesa ¡Gracias! 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 Hay una promesa en la Biblia Que es para mí, es para ti Hay una promesa en la Biblia Que es para mí, es para ti Cielo nuevo, tierra nueva ¿Dónde vamos a vivir? Cielo nuevo, tierra nueva ¿Dónde vamos a vivir? Y vamos todos cantando Y vamos todos cantando Y vamos todos cantando Así se alabia Dios Vamos todos cantando Y vamos todos cantando Y vamos todos cantando Así se alabia Dios Así, 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 así se alabia a Dios Así, 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 así se alabia a Dios Pero qué lindo se ve el pueblo de Dios Pero maravilloso se ve el pueblo de Dios Pero qué chévere se ve el pueblo de Dios Música Hay una promesa en la Biblia que es para mí, es para ti Hay una promesa en la Biblia que es para mí, es para ti Cielo nuevo, tierra nueva, donde vamos a vivir Cielo nuevo, tierra nueva, donde vamos a vivir Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando Así, 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 así se alabia a Dios Pero qué lindo se ve el pueblo de Dios Maravilloso se ve el pueblo de Dios Pero qué chévere se ve el pueblo de Dios Y dando una bailadita Y dando una bailadita, y dando una bailadita Y dando una bailadita, la bailadita de la atracción Y dando una bailadita, la bailadita de la victoria Así, 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 así se alabia a Dios Y dando una palmadita, y dando una palmadita Y darme una palmadita La palmadita de la victoria Y dando una palmadita Y darme una palmadita Y dando una palmadita La palmadita de la victoria Así, así, así Así se anábere a Dios Así, así, así Así se anábere a Dios Hay una promesa en la Biblia que es para mí y es para ti Hay una promesa en la Biblia que es para mí y es para ti Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? 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 bueno vamos a ver si está nuestra hermana Felipa por ahí, nuestra hermana Felipa Pérez está seguramente ocupadísima ya sirviendo a todas las personas gracias, casi llegando ya a la parte final de nuestra transmisión llegando ya a la parte cumbre Erisa Portia, muchas gracias a todos y todas quienes por ahí estuvieron escuchando quienes estuvieron también, disfrutando también de lo que es la cobertura Erisa oportunidad en esta hora del día, en este lunes inicio semana laboral para todos y todas Erisa Portia, bueno por acá vamos a continuar entonces otros minutos más y después nos despedimos de la cobertura vamos a continuar agradeciendo a nuestros seguidores que por ahí están al pendiente, muchas gracias por compartir muchas gracias por darle me gusta me encanta la transmisión de veras es un agradecimiento cordial a todos ustedes por ahí al pendiente de la señal quiero agradecer a nuestra hermana Emilia Emilia de esta comunidad creo que si así es el nombre correcto gracias por pues brindarnos en el desayuno en horas de la mañana muchas gracias así que pues ánimo entonces son ustedes muy amables muy amables por estar aún al pendiente de la señal ya casi solo por ahí con la oración final y después finalizamos cobertura vamos a necesitar de la presencia de otra persona para que nos haga el favor de hacer nuestra oración final no hay nadie bueno buen provecho para ustedes hermanos y hermanas buen provecho para los que ya están degustando del almuerzo ojalá que sea del agrado de usted antes vamos a leer por ahí bien hermanos y hermanas yo creo que todo tiene su momento verdad su momento de inicio su momento de final entonces ha llegado el el momento de finalizar verdad este programa de este día vamos a orar todos si usted está se está sirviendo de los sagrados alimentos pero yo sé que también comunícase con nuestro Dios Ave María Purísima Señor te damos gracias en esta tarde que estuvimos aquí Señor principalmente deleitando con esa música principalmente ahí a los hermanos de esta comunidad que ellos tuvieron también esa alegría de festejar Lucas el evangelista entonces y por eso hoy se llevó a cabo esta celebración y por eso Señor te damos gracias principalmente por todos los que estuvieron aquí principalmente por nuestros hermanos de esta comunidad que tú lo bendices que tú te manifiestas en ellos que tú eres el quien puedes sanar esas enfermedades esos dolores en cada uno de ellos Señor pues yo sé que también hay enfermedades Padre pero en el nombre tuyo Señor se puede todo Señor así que en esta preciosa tarde estamos aquí para darte gracias Señor principalmente por todos por este ministerio que estuvo presente también de la comunidad de Tierra Blanca y también agradeciendo también la radio Voz Católica 103 1 así es también agradeciendo a todos los hermanos de diferentes comunidades que estuvieron hoy también con su presencia aquí en esta comunidad pues es una bendición de nuestro Dios y por eso siempre no nos cansamos de darte gracias Señor y te pedimos también por toda la jerarquía de nuestra iglesia y también por todo nuestros sacerdotes también de aquí de nuestra parroquia Asunción Tacaná por nuestro Padre Silverio y también por nuestro Padre Angelito también por todos los que están ahí Señor que tú las bendices donde quiera que ellos van así Señor esto te lo he pedido en el nombre tuyo tú que vives y reinas siempre por los siglos de los siglos Amén Amén vamos a orar diciendo todos Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre vénganos a tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo darnos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación más líbranos de todo mal Amén a ti Madrecita que eres la Madre de Jesús y siempre nosotros nos recordamos también no te adoramos como algunos dicen sino que te veneramos Madrecita Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo como era en un principio y siempre por los siglos de los siglos Amén Amén Recibimos la bendición de nuestro Dios en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros hermanos y hermos muchas gracias bueno gracias gracias a todos ustedes por estar al pendiente pues si llegamos ya al punto término de nuestra cobertura en este en este día muchas gracias a quienes pues tuvieron la dicha de poder estar con nosotros tres esta oportunidad muchas gracias nosotros nos despedimos nosotros nos vamos pero sin embargo nos vamos con una felicidad con una alegría bastante de poder estar con ustedes por acá compartiendo quizás transmisión quizás cobertura y sobre todo pues algo muy especial en esta oportunidad quiero agradecer principalmente a todos y todas por estar al pendiente de la señal bueno así que pues vamos a leer algunos de los saludos y después vamos a dar el paso pues por finalizar nuestra cobertura en esta oportunidad continúa entonces gracias dice nuestra hermana Liliana Ortiz felicidades a los hermanos dice por acá un saludo cordial a nuestro gran amigo y hermano Limber su nuna ahí conectado a nuestra cobertura saludos al amigo Fidel del amigo Zamora que rico atol de elote dice por acá que rico se ve el atol de elote provecho hermanos saludos a la familia de Sukchay y tamalitos de elote dice nuestros hermanos de presencia radio GT en Santa Eulalia Huehuete Nango dice buenas tardes hermanos queremos cinco vasos de atol ahorita mismo saludos desde Júpiter allá en Júpiter están al pendiente bendiciones a todos es muy bonito que esto están realizando dice por acá que linda participación del grupo juvenil saludos que sigan adelante dice por acá que bonito se ven los hermanos vestidas de típicos saludos a los hermanos dice por acá un comentario dice que bueno fuera que así fueran los hombres bailando a trabajar pero hay unos enojados dice se van pero nosotras las mujeres dice hacemos nuestros amalitos y cantando dice por acá eso saludos dice bendiciones allá nuestro humano Abel en Twitch ahorita transmisión desde la aldea Sukchay extraño mi pueblo Tacaná estoy viendo desde Atlanta Yoria extraño mi pueblo soy residente de aldea Chiquín Tacaná San Maricos bueno ahí pues les habíamos hecho la promoción o también agradeciendo a pues Florería Estrella ellos están ubicados allá enfrente la oficina de rutas Tacaná ahí tienen arreglo de todo de toda ocasión bueno continúa entonces saludos a la familia Escalante y nuevo progreso dice bueno yo creo que pues bueno Florería Estrellita bueno por ahí estamos entonces con todos y todas en esta oportunidad muchas gracias 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 a quienes dejaron su comentario estamos viendo dice nuestro hermano Rodrigo Velázquez gracias por esa amabilidad gracias por prestar ese momento de atención por visualizarnos por estar al pendiente de esta transmisión de esta actividad que los hermanos de este sector tuvieron la dicha de compartir saludos a la distancia hermano desde Delaware Dios los bendiga dice por acá nuestra hermana Celia González un agradecimiento entonces por ahí gracias a nuestra hermana Emilia también por brindarnos el desayuno en horas del bueno ahí nos comenta por acá nuestro hermano Julio Velázquez que ella también nos brindará el almuerzo correspondiente quizás un caldito de hierba moras quizás del chincayotito por acá bueno que rico se vale también gracias por ahí fue todo nosotros nos despedimos a nombre de su servidor Julio Pérez a nombre de nuestro hermano Marcos a nombre de nuestro hermano Julio Velázquez por ahí fue todo este fin de semana 22 vamos a estar acá en los laureles compartiendo con nuestros hermanos el 27 y el 30 tenemos cobertura también así que pendientes reserva usted su actividad con gusto ahí están los números de teléfonos en en pantallas a nuestro director usted puede llamar directamente al 30 61 15 54 usted tiene su actividad y nosotros por ahí con gusto vamos a cubrir así que muchos ánimos muchas gracias nos despedimos por hoy fue todo a una próxima oportunidad nos quedamos allá en estudios con la programación regular que siempre le brindamos pásenla bien gracias nos saludamos más tarde en la programación con la programación